Yo te di los besos que nadie te supo dar Eso que nunca pudiste encontrar Y tu jugabas con mi mente Te creí Cada suspiro de tu intimidad Cada palabra de tu falsedad Te la creía cegamente Mil besos me mentiste Ya lo sé De mí tú te reíste Ya lo sé Te fuiste y te viniste Ya lo sé Y pa' el carajo te mandé Yo ya te he dormido Es que de ti ya me cansé De ti ya me cansé Yo ya te he dormido Porque me gusta estar sola Y ya no quiero nada contigo Yo ya te he dormido Porque de mí te enamoras Y sin mala hierba Yo ya te he dormido Ya no me provocas Que yo te deje en el olvido Oh 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 Ay, ya te olvidé Ya te olvidé Tú Siempre con tus excusas Me llenas de dudas No te puedo creer Y hoy llora que llora Contando las horas Y hoy de mí te enamoras Más que quieras volver Yo ya te he dormido Es que de ti ya me cansé De ti ya me cansé Yo ya te he dormido Porque me gusta estar sola Y ya no quiero nada contigo Yo ya te he dormido Porque de mí te enamoras Y sin mala hierba Yo ya te he dormido Ya no me provocas Que yo te deje en el olvido Oh Tú me mentiste Ya lo sé Oh Sí, vaya Tú me fingiste Ya lo sé Oh Tú lo hiciste con Marta Que es lo que te crees Mil veces me mentiste Ya lo sé De mí tú te reíste Ya lo sé Te fuiste y te viniste Ya lo sé Y pa' que a la ojo te mandé Yo ya te he dormido Es que de ti ya me cansé De ti ya me cansé Yo ya te he dormido Porque me gusta estar sola Y ya no quiero nada contigo Yo ya te he dormido Porque de mí te enamoras Y sin mala hierba Yo ya te he dormido Ya no me provocas Que yo te deje en el olvido Chabaya Mauro Mayito Top Stop Music Díselo Yanko Yo ya te he dormido Es que de ti ya me cansé De ti ya me cansé Yo ya te he dormido Porque me gusta estar sola Y ya no quiero nada contigo Yo ya te he dormido Porque de mí te enamoras Y sin mala hierba Yo ya te he dormido Chabaya Que yo te deje en el olvido Díselo Yanko Díselo Yanko Díselo Yanko Díselo Yanko Díselo Yanko